5.000 docentes y 450 directivos docentes del departamento se formarán en estrategias de transformación pedagógica dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa en un programa que involucra docentes, directivos docentes e instituciones educativas. Este gran proyecto se desarrolla en el marco de la movilización por la calidad educativa liderada en los colegios del cambio por el gobernador Carlos Eduardo Caicedo. Ahora hablaremos de maestros que forman maestros. Docentes del Cambio se llevará a cabo con el acompañamiento del Instituto Alberto Merani, bajo la dirección del reconocido pedagogo Julián de Subiría y un equipo de expertos realizarán 14 conferencias, 14 encuentros pedagógicos, acompañamiento e intervención académica y directiva a 20 instituciones educativas y capacitaciones de transformación a los 5.000 docentes y los directivos docentes del Magdalena. A partir del 15 de septiembre, los maestros y directivos docentes se encontrarán para impulsar la transformación pedagógica y mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños, niñas y jóvenes. Los maestros del Merani acompañarán a los docentes a impulsar la transformación pedagógica en el departamento, porque la educación es la principal apuesta del gobernador Carlos Caicedo para la transformación del Magdalena. Maestro, la convocatoria estará abierta hasta el 14 de septiembre para que te inscribas a través de la página web www.magdalena.gov.co y seas parte de la segunda fase del programa Docentes del Cambio, que iniciará a partir del miércoles 15 de septiembre. Gobernación del Magdalena, la fuerza del cambio. La fuerza del extranjero, la fuerza del peso del concimiento del marco deậmierde al asplénicos. Gracias.